Buenas noches a todos. Son las 7.58. Vamos a esperar que se vayan conectando para comenzar la clase. Buenas noches a todos. Para comenzar ya con la clase. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Vamos a comenzar con la clase de ahora. En la medida que se vayan incorporando, vamos activando más ejercicios. Pero por el momento vamos a desarrollar la clase con el contenido que tenemos previsto. Y así ustedes pueden, ahorita que están escuchando la grabación, pueden repasar el contenido. Buenas noches a todos. 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 Yo por mi parte ya solo una tarea me falta de las cinco. Ay, excelente. Vaya, de acuerdo. Cristian, buenas noches, ¿cómo está? Ya lo vimos por ahí. Hola, buenas noches. Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué me alegra. ¿Cómo va con la plataforma? Dice que yo como tuve que salir del país la semana pasada hasta esta semana, pues voy a comenzar a completar. Ah, mire, ¿y le hace falta la sección cuatro o le hacen falta más secciones? No, solo la cuatro. Ah, vaya. Si gusta, no sé si ahora creo que no nos escribimos por mensaje, pero si gusta, escríbame, así le puedo apoyar para que no se atrase, porque esta semana ya, el viernes ya finaliza el curso para que no se le vaya a acumular la sección cuatro y la cinco. Ahí voy a estar pendiente, si gusta escribirme, para poderle apoyar. Entonces, los demás, todos estamos en la cinco ya. Yo ya completé las cinco y estoy en la segunda evaluación. Va, excelente. De acuerdo, entonces miren, en la clase, básicamente en la clase de esta semana, nos vamos a enfocar en esa sección que es la sección cinco. Hola María Leticia, no la había visto. ¿Cómo está? Ya la vi por aquí. Muy bien. Ahora le gané, mire, no me ganó usted. Sí, es que no me conectaba porque comienza a llover y me costó. Ah, no, y por el internet también. Ajá. Vaya, pero gracias que están acá. Bueno, pues les estaba diciendo que en las clases de esta semana nos vamos a enfocar en la sección cinco. Como ya vieron, los que ya comenzaron en esa sección, en la plataforma, son tres evaluaciones y es un examen obligatorio. Entonces, en la clase de ahora vamos a enfocarnos y en la de mañana en esas tres evaluaciones obligatorias. En la del miércoles vamos a hacer el examen obligatorio y en la del jueves vamos a revisar de que todos tengamos las respuestas correctas, que todo esté completito. Así, el último día del curso ustedes no tienen ningún inconveniente para que se les valide lo que han trabajado y se han esforzado todo este mes. Entonces, en la, como ven por acá en la sección, en la agenda del día de ahora vamos a hablar sobre este tema y en particular vamos a estudiar el vocabulario relacionado con los deportes que nosotros podemos practicar o que podemos haber escuchado. Hola, Carlita, buenas noches. ¿Cómo está? Bien dicho, y usted qué tal. Bien, gracias. Pues entonces, vamos a comenzar y si tiene la plataforma abierta, pues así podemos ir viendo que todo esté completado. So here you see in the agenda for tonight the different topics that we're gonna study. We're gonna start with the section five. We're gonna learn a new content, learn new vocabulary related to popular sports in some countries and here in Australia. So, for example, aquí miren, nosotros tenemos algunos verbos de algunos deportes que son los más populares o los más conocidos. Entonces, hay algunos que no necesariamente los conocemos aquí o hay algunos que los jugamos o son muy propios del Salvador. Entonces, por ejemplo, estos que son fútbol, puede ser, puede denominarse de esta forma fútbol o soccer, tenis, basquetbol y estos son otros deportes más que todo como actividades. Entonces, ride a bike, como andar en bicicleta, ride a horse, este drive a car no es un deporte como tal, más que todo es una acción para transportarse, pero acá está cómo podemos conjugar verbo para una acción determinada relacionada con un deporte. Por ejemplo, no en todos los deportes vamos a decir play, si bien el verbo play es el verbo jugar, que uno podría decir play para cualquier deporte, no es aplicable necesariamente para todos. Por ejemplo, en este, que es cuando estamos agarrando una pelota, es catch a ball o cuando vamos en una bicicleta, vamos montando la bicicleta y nos vamos ejercitando, no es play tampoco, sino que es ride a bike. Entonces, tenemos que tener presente que si bien estos también podrían ser deportes o que nos están anotando una acción, una actividad deportiva, no en todos vamos a usar el verbo play. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. Y lo segundo es que los deportes hay algunos que son muy propios de los lugares. Por ejemplo, en El Salvador, ¿ustedes se acuerdan de los que yo no mucho los jugué, pero sí lo he escuchado? El arranca cebolla, por ejemplo. ¿Qué otros se acuerdan que son bien propios del país? Saltar cuerda, dicha. Ladrón librado. Ay, ladrón librado. Correcto. Landa, que le llaman también. Y ese, ¿cuál es, Martita? Cuéntenos. Ese, nosotros acá en el pasaje jugábamos que corría un niño y el otro, bueno, el montón de niños corriendo y al que agarraban ahí, Landa, y luego el que tocaban seguía a los otros, así, viceversa. Ah, ese es, ese es como, como ladrón librado. Algo así, ajá. Nada más que nosotros le decíamos Landa. Ah, pues, está ese. Entonces, y tenemos otros más que son bien propios del país, o incluso dentro del mismo país, dentro de municipios o departamentos, o del oriente, del occidente. Entonces, esos juegos que son bien propios de nosotros, no necesariamente van a tener una traducción al inglés. Eso era el segundo punto que quería comentarles. Que no necesariamente van a tener una traducción a otro idioma, en este caso al español. Tampoco sería bueno, y no les sugiero, de que traten de traducirlo palabra por palabra para crear una nueva en ese otro idioma. Si son cuestiones bien propias del país, de ustedes, ustedes puedan decirlas en el idioma original, que sería el español. Eso, eso no representaría algún problema o algún error gramatical, puesto que ustedes están haciendo referencia a algo bien, este, pues, propio, ¿verdad? Así que, por ejemplo, ustedes podrían decir, ¿cómo me dijo que se llamaba, Martita? Landa. Landa. Entonces, si usted bien podría decir en inglés, I play lambda, o she plays lambda, y no habría ningún error gramatical. Entonces, también tengamos eso en cuenta. En este caso, otra regla que tenemos que tener presente es que a este verbo, cuando estemos haciendo, ya sea el verbo play, el verbo ride, catch, cualquiera que esté relacionado con los deportes, nosotros, si lo estamos utilizando para crear una oración en presente, y es presente afirmativo, así como lo hemos estudiado, va a ser un verbo al que le va a aplicar el análisis de determinar la letra en la que termina, si es que estamos hablando en tercera persona. Es decir, que si nosotros estamos utilizando ese verbo para hacer referencia a una acción que hace ella, él, por ejemplo, le aplique el análisis de ver en qué letra termina, para ver qué cambio le vamos a hacer. Es decir, lo que aprendíamos acá. Miren, aquí donde están estas reglas. Entonces, eso es otra cuestión que tenemos que tener presente. Vamos a detenernos un ratito y tenemos que practicar, porque en la medida que hoy vamos practicando, así vamos aclarando dudas, o vamos confirmando de que hemos entendido todo bien. Ahorita hagamos oraciones. Oraciones utilizando los deportes y los verbos en inglés. Les voy a enviar al WhatsApp dos imágenes. Uno de los deportes, más allá de los que aparecen en esta imagen, les voy a enviar más, y les voy a enviar otras palabras que están en ese idioma para que podamos ir armando las oraciones. ¿Me confirman si los recibieron? Ahorita se los acabo de mandar. Por favor. Sí, Tich, he recibido. Vaya, gracias. Entonces, hagamos algo. Sí, recibido. Con eso creemos oraciones. Yo les recomendaría de que no nos limitemos a hablar en primera persona. Por ejemplo, I play soccer. I like to play basketball. Sí, lo que intentemos hacer. Está bien si lo hacen en primera persona, pero intenten hacer en tercera persona también para que practiquemos lo de la conjugación del verbo. Si ustedes, por ejemplo, miran acá, tenemos varias opciones. Podemos hacer referencia directamente al verbo I play este deporte. O podemos mezclar dos verbos. I like to play. ¿Por qué to play? Porque habíamos hablado que cuando unimos dos verbos tenemos que separar uno del otro. Y sería con el to. I like to play. I like to watch. Entonces, así vayamos jugando con los verbos y con los pronombres para poder crear esas oraciones. Tenemos unos dos, tres minutitos. Creemos las individuales y ya luego las vamos compartiendo para confirmar que todo es pendiente. Si tienen preguntas, aquí estoy pendiente. Buenas noches, teacher. Disculpe una pregunta. O sea, bueno, yo acabo de venir a trabajar y me acabo de ingresar, pero no sé. Ah, ahorita le cuento. No se preocupe, Jennifer, a saludarla. Iba, que vi que se acababa de conectar. Mire, en lo que estamos trabajando ahorita es esta es la sección cinco de la plataforma. Entonces, acá nos vamos a centrar ahorita en practicar el vocabulario de deportes. Les acabo de mandar a WhatsApp una y más, bueno, dos. Una con los principales deportes y otro también con conceptos para hacer referencia a, por ejemplo, árbitro, heridas, mascotas, para que ustedes puedan crear oraciones. Estas oraciones serían en presente. Así como cuando decimos, como las que creábamos a lo largo del módulo. Es decir, sujeto, verbo, complemento. Y si usted está hablando de tercera persona, he o she, le va a analizar qué modificación le tiene que hacer al verbo. Es decir, por aquí la tenemos. La que vimos, ya se la coloco por acá. Esta. Va a analizar en qué letra termina el verbo para ver qué cambio le tiene que hacer. Eso es lo que estamos haciendo ahorita. Uno, dos, tres minutos. Cada uno hace las oraciones y ya luego las vamos revisando. Eso estamos haciendo. Bueno, si tiene preguntas, me avisa. Ok. Gracias. ¿Todo está bien? ¿Todo está bien? ¿Todo está bien? ¿Todo está bien? ¿Ya terminaste? Sí, claro. Ah, ok. ¿Necesitan más tiempo o ya estamos bien? ¿Unos dos minutitos más o estamos bien ya? Más tiempo, por favor. Vaya, vaya. Voy a iniciar yo con una. Ah, adelante, adelante. She plays basketball in the morning. Excelente, Gaby. Y mire, súper bien. ¿De quién estaba hablando? Cuéntenos. ¿O era inventada? Inventada. Ah, vaya. But, antes sí jugaba yo basketball. Ah, de verdad. Y si hubiera sido usted misma hablando de usted, ¿cómo hubiera sido la oración? I play basketball in the morning. Excelente, mire, la felicito. ¿Nos quiere contar alguna otra? O, este, o hacemos la esperita para que, del tiempo que me dijeron. Hacemos la esperita. Vale, de acuerdo. Gracias. 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 Para los que se están incorporando. Lo veo aquí a personas que se han incorporado. Lo que estamos haciendo ahorita es creando oraciones. Cada uno se está tomando un par de minutos para crear oraciones en presente simple con el nuevo vocabulario de deportes. Es decir, están creando, por ejemplo, los verbos nos estamos enfocando en los verbos relacionados con deporte. Les envié unas imágenes en WhatsApp para que puedan tener más opciones de verbos respecto de deportes. Y si no, aquí tienen otro también. Y el complemento. Sujeto, verbo, complemento. Y les sugería de que creáramos creaciones utilizando la tercera persona. She, he. Y para que podamos ir conjugando el verbo principal. Es decir, para irle haciendo el cambio. Si termina en Y, si termina en O. Este cambio que habíamos estudiado ya hace un par de clases. Entonces, eso estamos haciendo ahorita. Teacher, dígame. At night, I arrive by the cycle with my friends over in Salvador. Ah, excelente. Vaya, repítame otra vez la oración. La voy a escribir aquí para irla analizando. At night, I ride my bicycle with my friends all over San Salvador. Excelente. Mire, no tengo ninguna corrección que realizarle. At night, I ride my bicycle with my friends all over San Salvador. ¿Verdad? Uh-huh. Súper bien. Lo felicito, Francisco. Está bien elaborada. Este, no, no hay ninguna corrección. Felicidades. O sea, que usted anda en moto, pues. No, en bici. O sea, sí tengo moto, pero con el afán de hacer ejercicio, salgo en la bicicleta. De hecho, después de la clase. Ay, de verdad. Entonces, es bicycle. Yo le escuché motorcycle. Entonces, no, pero también sería igual, right. Ok. Gracias. Y si usted quisiera decir, por ejemplo, dice que con sus amigos. ¿Quién es el nombre de uno de sus amigos con quien sale a pedalear? Walter. Vaya, entonces, si usted me quiere decir, Walter, este, se ejercita en bicicleta. La misma oración que me dijo, pero enfóquese en él. ¿Cómo sería la oración? Walter, rise, the bicycle in the night. Excelente. Es que eso quería, quería que practicáramos. Si le íbamos a hacer algún cambio al verbo. Y Cabal, el que usted hizo, right. Solamente sugerirle que como estamos hablando de tiempo, de, en la noche, sería at night. En lugar de in the night. Ok. Gracias, Francisco. ¿Cómo estamos los demás? Ya terminamos. ¿Ya comenzamos ya? Vaya, vamos comenzando. En el orden que me aparecen aquí conectados. O si hay voluntarios, me dicen los voluntarios. Me aparece primero su lema. Mire, usted siempre me aparece primero su lema. Siempre comenzamos. Ok, teacher. Sería, she plays tennis every day. Excelente. He usually plays football in the school. Repítame eso. He usually plays football in the school. Excelente. Mire que, este, interesante. Usted está utilizando los adverbios de frecuencia que estábamos viendo, ¿verdad? Sí, sí. Y cómo lo pudo, cómo, cuéntenos cómo fue que estructuró esa oración. El adverbio de frecuencia lo colocó antes de qué? Del verbo, plays en este caso. Correcto. Y el complemento sería, fútbol in the school. Excelente. Plays, fútbol. ¿Y cuál era la, repítame la primera, por favor, para anotar? Sería, she plays tennis every day. Excelente. Gracias, su lema. ¿Hay alguna otra que tenga? Ella había puesto, I play basketball every day. Basketball every day. Excelente. Vaya, mire, aquí no me le cambió la conjugación a play en la última porque estaba hablando de otro pronombre, ¿verdad? Sí, I sería. Excelente. Gracias, su lema. Muy bien, gracias. La siguiente persona que me aparece en el orden es Adriana. She practicó tennis all week. Tennis all week. And my father played football on Sunday. My father played football on Sunday. Yeah. ¿Este de my father plays? ¿Verdad? Vaya. Gracias. Gracias. Vaya, en esta están súper bien. Solamente, acá yo sé que usted le agregó la S. Solamente sería de ajustar la pronunciación. Sería practices. Porque si decimos practice, es como que si tuviéramos el verbo así y no lo hubiéramos hecho el ajuste con la S. Entonces, como se lo está haciendo, para que se note que sí le hicimos el cambio, la pronunciación sería, she practices tennis all week. Repita, por favor. She practices tennis all week. Excelente, gracias. Y justamente la segunda. My father plays football on Sunday. ¿Tiene alguna otra o nos quedamos hasta ahí? He plays American football. He plays American football. Excelente. Gracias, Adriana. La siguiente persona que me aparece es Carlita. Bye, teacher. Yo tengo, I play catch a ball with my friends. Catch a ball with my friends. A ver, ¿qué otra tiene? También tengo, I like to watch basketball on TV. I like to watch basketball on TV. De acuerdo. ¿Hay alguna otra o nos quedamos hasta acá? Tengo una, pero no estoy segura. Puse, I play. I sometimes basketball. No, fútbol, perdón. Fútbol. Vaya, vaya. Fútbol. Vaya. Mira, excelente. Solamente, I play. Vaya, en la primera, usted, la idea era que usted jugaba a como atrapar la pelota. Sí. Vaya, entonces, en ese caso, lo que tenemos que hacer es separar los verbos. Justamente lo que hizo en la segunda. Me separó los dos verbos con el tú en medio. I like to watch. Entonces, acá, nos hace falta eso mismo que usted hizo en la segunda. Por eso es que le voy a agregar acá, este tú, porque si no, los dos verbos juntos, les hace falta algo. Entonces, eso sería el único cambio. De ahí, la segunda está excelente y la tercera está bien. También, solo acordémonos que tenemos otra opción también para elaborarla. Acordémonos que cuando veíamos los adverbios de frecuencia, veíamos que con sometimes se hacía una excepción. Porque con sometimes lo podíamos poner al inicio de la oración, no necesariamente antes del verbo. Entonces, la otra opción que usted tiene es, sometimes I play. Ah, era fútbol. Sí. Sometimes I play fútbol. Esa sería una segunda alternativa que tiene. Pero de ahí todo bien. Gracias, Carlita. Me aparece Martita. A ver, cuéntenos. Este, she is like fútbol. Sí. She is like fútbol. Le puse ella. Vaya, veamos. Sí. Está bien. Gracias. En esta, está bien, solamente tenemos que quitarle este, mire. Ya le voy a explicar por qué. Sería este. Acordémonos. Me voy a ir a esta, donde vimos ese tema para poderlo explicar. ¿Por qué? Vale. Aquí tenemos is. Tenemos dos verbos. Tenemos is y tenemos el verbo like. Like. Aquí está excelente. Le puso la S al verbo principal. Súper bien. Solamente este is estaría de más. ¿Por qué? Porque el verbo is es una conjugación del verbo to be. I am, you are, he is, she is. ¿Y qué nos denota este verbo? Ser o estar. Yo soy adulto. Yo estoy sentado, por ejemplo. Entonces, si nosotros lo que queremos, depende de lo que usted quiera decir en la oración. Por ejemplo, si usted quiere decir, a ella le gusta el fútbol, que esa fue la intención, ¿verdad? De la oración. Entonces, si usted dice, a ella le gusta el fútbol, ¿cuál es el verbo principal en esa idea? Gustar. Entonces, usted se va a enfocar en el verbo gustar, que es lo que hizo aquí. El verbo like y le agregó la S al verbo. O sea, eso está excelente. Solo serían, serían tres frases nomás, tres palabras. Tres palabras, correcto. She likes fútbol. Porque si le dejamos la i, el is, no tendría mucho que hacer ese is ahí, porque el is es para decir, ella es, ella está. Entonces, por eso es que lo tenemos que eliminar, lo demás está muy bien. Y el otro sería, I like play tennis. Tenis. 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 Excelente. Solamente vamos a agregarle lo que hablamos con Carlita, que era aquí, mire, vamos a separar los dos verbos con una palabra. Correcto. Porque no me pueden ir los dos verbos juntos así sin nada más. I like to play tennis. Mire, súper bien. Tiene otra. No, ahorita solo esas dos. Ay, con esas dos estamos súper bien, solamente tener presente él. A ver, Jennifer me aparece por aquí. Sí, I like basketball. No. Ay, Jennifer, cuéntanos sus oraciones. Sí, he hecho unas cuentas. She is playing basketball on the school. ¿Así? She is playing basketball on the school. Sí. Vale. ¿Cuál otra tiene? De ahí, haya puesto, he likes playing tennis. Ok, he likes playing tennis. Ya había hecho esta otra, pero no sé si... She rides her bike to work. She will work. Gracias. Va, entonces sería estas tres, ¿verdad? Vaya, mire. Están bien, solamente sería detallitos bien chiquitos. Por ejemplo. En esta, she is playing basketball at the school. Fíjense que en esta está muy bien hecha. No es una conjugación del tiempo que hayamos estudiado, pero eso no quiere decir que no la deba de hacer. Esto es presente continuo. Creo que en alguna clase también se mencionó un ejemplo de ese por parte de ustedes y es denotar una acción que se está ejecutando periódicamente en el presente. Ella lo está haciendo. No solamente ella baila, sino ella está bailando. Ese es el presente continuo. Entonces, y justamente la conjugación es el verbo to be is y agregarle ing al verbo. Así que eso está súper bien, Jennifer. Solamente aquí le cambiaría. En lugar de on sería at the school. Luego, en la segunda oración, he likes playing tennis. Lo que le sugeriría es lo que hablábamos con Martita y con Carla, que es separar estos top verbos con to y acá. Dejarlo en presente. He likes to play tennis. Si usted quiere expresar que a él le gusta jugar tenis, entonces no es algo que esté haciendo en este momento continuamente. Está jugando tenis. Por eso no lo dejaríamos así como en la anterior. Porque en la anterior, la acción, yo entiendo que ella la está haciendo ahorita. Está jugando con basquetbol. Cuando le agregamos tú, siempre tenemos que quitarle, digamos, el ING. Cuando estamos hablando de... Correcto. Todo va a depender, Jennifer. Su criterio será cuando tenga que hacer esos cambios. Si usted quiere expresar una acción que se está desarrollando en ese momento. O si usted quiere desarrollar una acción en general que sería presente simple. A ella le gusta bailar. Ese es presente simple donde usted agrega ese en el verbo y hasta ahí. Pero presente continuo es que lo está haciendo ahorita. Ella... ¿Cuál era el ejemplo que acabo de dar? Se me olvidó. A ella le gusta bailar, ¿verdad? Entonces, presente continuo sería ella está bailando ahorita. Si es la segunda opción, le pone ING. Si es la segunda, a ella le gusta bailar. Entonces, es así como lo tenemos acá. Con la S al final, con el tú, por ejemplo, si hay dos verbos juntos. Entonces, ese es el criterio que usted tiene que tener. Y en la tercera, está excelente, mire. Le agregó la S porque estaba hablando de ella. Súper bien. Gracias. Me aparece Lisandro. Lisandro, buenas noches. ¿Cómo está? No lo había visto por aquí. Hola, hola. Buenas noches, Tichar. ¿Cómo está? Estamos bien. Gracias a Dios. Bien. Qué bueno que me alegra. Mira, estábamos trabajando con sus compañeros. Hacer oraciones usando vocabulario relacionado con deporte. Estábamos creando oraciones en presente, ya sea hablando de uno mismo o de terceras personas. Si usted tiene las suyas, podemos verlas. Si no, en lo que pasen sus compañeros, usted las puede ir creando. No, aquí hice algunas. No sé cómo estarán. Ah, vaya, dígame. Vaya. I play, I play cheese, cheese, sometimes. Some cheese, bye. Chice de ajedrez, ¿verdad? Sí, sí. Bye. He plays football every week. Excelente. Y la otra, she does aerobic every Saturday, Saturday. Las compañeras que hacen aeróbicos todos los sábados, aquí están. Sí. Hay veces, uno los hace en la mañana. He visto que ahí, hay veces uno no logra coincidir por los horarios del trabajo, pero he visto que o en la mañana o en la noche o en los fines de semana. Vaya, mire, esta, la primera, I play cheese, sometimes, está súper bien. Lo único sería que usted tiene otra forma de hacerlo adicionalmente, como hablamos con Carlita, que con el sometimes, usted tiene la opción de ponerlo al inicio de la oración. Sometimes, I play cheese. Entonces, que era una excepción en los adverbios de frecuencia, que no necesariamente iba a ir antes del verbo, sino que podía ir al inicio de la oración. Esa es otra opción que usted tiene para hacerlo. Con la segunda oración, está súper bien. Le hizo el cambio al verbo, utilizó otro adverbio de frecuencia. Mira, excelente, lo felicito. Y con la tercera, mire, me parece bien interesante el verbo que utilizó, porque utilizó das para hacer referencia a ser. Entonces, me le hizo el cambio de acuerdo a la tercera persona. Mira, súper. Ahí le doy la chócale, Lisandro. Súper bien. Va, excelente. Gracias. Me aparece Adriana después. Adriana nos quiere compartir sus oraciones. Ya las compartí, teacher. Ay, disculpe, disculpe. Es que me estaba basando como en el orden que aparecían conectados. Ok. María Leticia. Sí. Pues yo hice dos. A ver. My sister plays tennis every day. Excelente, mire. Súper bien. La conjugación en el verbo por tercera persona y el adverbio de frecuencia. Mira, súper bien, la felicito. ¿Cuál es la otra? La otra es, I don't like boxing. I don't like boxing. Boxing. Ajá. Vale. Mire, con esta está, don't like boxing. Al decir boxing se refiere al deporte como tal, ¿verdad? Como al boxeo. Ajá. Ajá. Con esta está súper bien, mire, porque está utilizando una negación. Para la negación utilizó el auxiliar do y está correcto do porque estamos hablando del pronombre I. Súper bien, mire, con las dos, la felicito. Chócale también, igual que Alisandro. A ver, me aparece Katherine. Katherine Castillo. Sí, yo hice dos. Bueno, la primera es, Katherine usually practices archery. Usually practices archery. Excelente, mire, acá, por el tiempo le voy a poner como los puntitos. Mire, aquí la felicito porque me conjugó el verbo y la pronunciación también que estábamos hablando con Adriana cuando, cuando tenemos este verbo, practices. Súper bien. ¿Cuál es la otra? La otra es, Carlos plays volleyball every day. Plays volleyball every day. Súper bien. Gracias. Gracias, Katherine. Cristian, nos quisiera compartir sus oraciones. Hello. Hi. Bueno, la primera sería, I always run every day. De acuerdo. ¿Cuál es la otra? La otra sería, she's training in the morning. ¿Cuál es la otra? ¿Cuál es la otra? ¿Cuál es la otra? ¿Tiene otra o hasta ahí nos quedamos? Hasta ahí. Vale. En la primera está, pues mire, gramaticalmente está bien. Si está diciendo, I always run. Esa sería, por ejemplo, una forma suficiente de dejar la oración. O la otra es, I run every day. Cualquiera de las dos opciones está bien. Pero gramaticalmente no hay ningún error. Luego, con la segunda, she's training in the morning. También está bien. También lo podría decir. Ahí usted lo está diciendo. Es lo que estábamos hablando hace un momentito con Jennifer. Que ahorita la oración está estructurada como que si ella está entrenando ahorita. Entonces, por eso está esta conjugación con el ING. Pero otra forma de decirlo en general es, She trains in the morning. Es una forma más general para decir, Ella entrena en las mañanas. Esa sería otra opción que usted tuviera para formularlo. Por lo demás, todo bien. Gracias, Cristian. Ok. Rosa, nos quisiera compartir sus oraciones. I play tennis every day. I play tennis every day. Excelente. Súper bien. She plays volleyball in the morning. Volleyball in the morning. Súper. ¿Quién le encuentran? Una más. Sí. They play basketball in the weekend. In the weekend. Súper bien. Miren los ajustes al verbo principal. Cuando debían ser. Cuando estamos hablando de she. Ninguno cuando hablamos de they. Y cuando hablamos de I. Pues todo bien. La felicito, Rosa. Muchas gracias. Thank you. Raquel, nos quisiera compartir las suyas. Sí, Cristian. Gracias. My brother plays football. Football. Usually goes on Sundays. Usually goes on Sundays. On Sundays. ¿Esa es otra oración o es parte de la primera? Esa es otra oración. Ah, disculpe. Entonces la primera es. My brother plays football. Y la segunda. Empieza. Usually goes on Sundays. Sí. Y en la segunda. ¿Cuál es? Dígame en español la oración, por favor. Usualmente. Va los domingos. ¿Siempre sería su hermano? Sí. Ah, ok, ok. ¿Y a dónde va los domingos? Play football. Ah, ya, ya. Bye. Gracias. Bye. En este caso, la primera está súper bien. My brother plays football. En este caso, lo que podríamos agregar para... Está bien. Solamente nos hace falta quizás una o dos palabritas para terminarle de dar contexto. Por ejemplo, le podríamos dar vuelta aquí, mire. Usually, on Sundays, he goes to the... Por decirle al estadio, al parque, a donde sea que él juegue. Ancha, ¿cómo se diría? Campo. Sí, se podría decir en el parque. Tiene esa opción para expresarlo. Pero lo importante es, acá, mire, es la misma idea que usted tenía. Solamente le agregamos el pronombre para decir he goes. Porque la conjugación al verbo me la hizo súper bien, goes. Y aquí decimos a dónde es que él va. Solamente esos serían los agregados. Gracias, Raquel. Gaby, ¿verdad que usted ya nos dijo sus oraciones? ¿O está mal? Le dije una, teacher. Ah, vaya. I have one more. Ok, go ahead. Thank you. I'm riding a bike in the mountain. Ajá. My daughter practices paddle. ¿Practices? ¿El qué practica? Paddle. No sé cómo se pronuncia bien en inglés. Pero es como tenis o algo así. Ah, ok. Bye. Mire, en este caso, le voy a poner así por el tiempo. Vaya, aquí está súper bien. My daughter practices. ¿Por qué? Porque daughter sería el pronombre she. Y acá me le hizo bien la conjugación y la pronunciación. Así que eso está súper bien. Con esta, no sé si me dijo así. Sí, I'm riding a bike in the mountain. Sí. Bye. En ese caso, sería parecido a lo que hablábamos hace un ratito con sus compañeros. Si usted quiere decir que ahorita usted está bicicleteando en las montañas, que ahorita lo está haciendo, aquí entonces sería, I am riding a bike in the mountain. Entonces, ahí es el tiempo que hablábamos con Jennifer. Presente continuo, que sería, ahorita lo está haciendo. Verbo to be y el ing al final. Pero si usted quiere decirlo como una actividad en general que usted lo hace, I ride a bicycle in the mountain. Ahí usted está diciendo en general que usted suele bicicletear en la montaña. Tiene esas dos opciones dependiendo de lo que usted quiera expresar. Ok, teacher, gracias. Gracias a usted. Francisco, ya nos dijo las oraciones. Se nos fue por el café, Francisco. ¿Hay alguien más que nos quiera compartir las oraciones que tienen construidas? Todos se nos fueron por el café. Ay, vaya, miren. Vamos a continuar entonces. Miren, ¿alguien iba a comentar algo? No, bye. Miren. Ah, sí, a ver. Sí, sí, estarán bien así. A ver, Carito, dígame. ¿Qué es lo que está pasando? Ok. I play soccer. I play soccer. It's seven. Bien. I play soccer. La palabra que dijo antes de siete. ¿Es esta o es otra? Sí, esa. Ah, va, excelente. ¿Cuál es la otra oración? La siguiente sería, Alex, plays, baseball, in the morning. Muy bien. Muy bien. Gracias. ¿Tiene otra o nos quedamos aquí, Carito? Nos quedamos ahí. Están, las dos están, las dos están excelentes. I play soccer at 7 p.m. Súper bien. El verbo no necesitaba cambio por el pronombre. La segunda está bien también. Se le hizo el cambio por el pronombre. Súper bien, los felicito. Gracias. Gracias. Paya, miren, los quiero felicitar a todos porque todas las oraciones estaban bien. También hemos usado contenido que hemos visto, adverbios de frecuencia, cómo conjugar los verbos, cómo ir ordenando sujeto, verbo, complemento. Así que los felicito. Ahora, como seguimos en la sección 5 de la plataforma, tenemos que tener presentes, o más bien recordar, porque esto es algo que ya estudiamos, las preguntas con las palabras WH. WH, when, what, who, acuérdense de esas palabritas con WH para hacer preguntas. ¿Cómo era la fórmula? Esta misma que está aquí abajo. Palabra con WH, auxiliar, do o does, dependiendo del pronombre que estamos usando. Pronombre, verbo, complemento y símbolo de pregunta. Porque una vez más, símbolo de pregunta no es pregunta. Entonces, tengamos, más bien recordemos cuando utilizamos esas palabras para hacer oraciones. Cuando juegas fútbol. Por ejemplo, me decía Carolina. Alex plays baseball in the morning. Esa es la afirmación. Pero si yo quiero hacer pregunta y utilizo esta palabra WH, lo que yo hago es acordarme qué palabras WH son. What, when, who, por ejemplo. Si la afirmación es, Alex plays baseball in the morning, la pregunta podría ser, ¿cuándo juega Alex baseball? Y para hacerlo con las WH, podría ser, ¿cómo sería esta pregunta? Miren, acá tenemos la fórmula. Quiero preguntarme cómo la oración es, ¿qué Alex juega baseball en las mañanas? When I play fútbol, Alex, in the morning. La pregunta podría ser, ¿cuándo juega Alex baseball? O, ¿qué juega Alex de la mañana? Tenemos dos opciones. Bueno, sí, bien. ¿Cómo podríamos hacer esa pregunta? When I play fútbol, Alex. Bueno, recordemos aquí cuál es el, ¿cuándo juega, a ver, veamos. La oración era, Alex plays baseball in the morning. Las opciones para pregunta, miren, WH podría ser, ¿when? What, por ejemplo. Luego, como es tercera persona, sería, that. El sujeto sería, Alex. El verbo sería, play. Y a play ya no le hago cambio, porque yo ya se lo hice a la auxiliar. Entonces, dependiendo de lo que yo quiera preguntar, si yo quiero preguntar, el qué juega Alex, yo acá le coloco, basketball. What does Alex play? Y le pongo la preguntita. Pero si yo quiero preguntar, a qué hora o cuándo juega Alex, yo voy a preguntar, when does Alex play? ¿Hace sentido eso? ¿Hace sentido esto? Yo, ah, va, excelente, excelente. Entonces, lo que tenemos que tener presente es, usted basa en lo que quiera preguntar. Por ejemplo, si usted en su trabajo ve que su compañero o su compañera sale a correr en los almuerzos en vez de almorzar, entonces, usted practique y pregúntese. Depende de lo que usted quiera saber. ¿Cuándo, este, cuándo sale mi compañera a correr? Y entonces, usted sabe que va a ocupar when. ¿Qué sale a hacer mi compañera en los almuerzos? Usted sabe que va a ocupar what. Entonces, repasemos cómo creamos esas preguntas. WH word, do or does, el pronombre, el verbo y el complemento. ¿Alguna pregunta con cómo hacer este tipo de preguntas? Estas preguntas no solamente es para deporte, sino que es en general, para cualquier verbo que usted quiera utilizar. ¿Hay alguna duda de quizás cómo se utiliza? No, va, excelente. Va, de acuerdo, gracias. Entonces, acá tenemos un agregado especial. ¿Cuándo vamos a utilizar o cuándo queremos saber con quién esa persona esté realizando esa acción? Para eso tenemos dos opciones. Tenemos la opción de agregarle esta palabrita. Al final, volvamos acá. Por ejemplo, Carito, Alex, cuéntenos, Alex es algún familiar suyo o nos inventamos el nombre. No, es familiar. ¿Es familiar? Ya. Ah, va. Entonces, si yo le quiero preguntar, Carito, ¿con quién juega Alex Béisbol? Entonces, yo, miren, ocupo la palabra W-H who y sigo la fórmula. Does Alex play béisbol? Hasta ahí nos hubiéramos quedado. Pero como yo quiero saber con quién, yo le agrego with. Who does Alex play béisbol with? Esa es la primera opción. O digamos otra, otra Martita, ¿cómo se llama alguna compañera o compañero suyo del trabajo? Mariana. Va, Mariana. Si yo le quiero preguntar, Martita, ¿y con quién almuerza Mariana? ¿Cómo sería esa pregunta? Who does Mariana y launch with. Entonces, sigo esta misma regla, doble B-H word, do o does, pronombre, verbo, complemento, y le agrego with al final. Ese es el complemento. With. With es parte de la estructura de la pregunta para cuando usted quiera averiguar con quién hace alguna acción esa persona. Usted termina la pregunta con with. Después del complemento lo agrega. Ah. Ajá. Entonces, esa es la primera opción. Nos vamos a detener aquí. Mañana vamos a continuar estudiando cuál es la segunda opción para hacer este tipo de preguntas, que sería esto. y mañana vamos a hacer las tres actividades obligatorias de la plataforma. Antes de desconectarnos, ¿hay alguna pregunta? No. Vaya pues. Ahorita no. Vaya pues, los veo mañana. Que descansen, pasen buenas noches. Good night. Good night. See you. Good night. See you. Bye, D-Chin. Goodbye. Bye. Bye. Bye.